¿Te has dado cuenta de que en ocasiones salen anuncios publicitarios en nuestro administrador de archivos? Quizá no lo has notado, pero si sí, aquí te muestro cómo desactivarlos. Administración de archivos. Aquí vemos cómo los anuncios salen. Nos vamos al menú de arriba. Elegimos ajustes. Acerca de. Desactivamos recomendaciones. Regresamos. Podemos salirnos de la aplicación y podemos volverla a iniciar. Al iniciar veremos que nuestro celular ya no tiene publicidad. Si tienes alguna duda o comentario, sabes que en la cajita de abajo estoy para servirte. ¡Gracias!